Tengo una esperanza abierta sin botón y una marioneta dentro de un cajón Tengo un encuentro, un sueño y una despedida Tengo una libreta en blanco y un borrón y una melodía mayor en sol menor Tengo un verano que te espera cada día ¿Quién tiene un corazón para pintar de amor? Que el mío solo tiene un color Y es gris por ti De tanto amor se fue desgastando Y yo, y yo aquí Parada en esta espera Tal vez perdí la cuenta Y es gris por ti De gris Dibujo mi ilusión en un trazo Y yo, y yo aquí Pintándote de gris un cuadro Tengo un sol radiante que no da calor Sábanas pegadas y un despertador Tengo tu sombra divagando en mi pasillo ¿Quién tiene un corazón para pintar de amor? Que el mío solo tiene un color Y es gris por ti De tanto amor se fue desgastando Y yo, y yo aquí Parada en esta espera Tal vez perdí la cuenta Y es gris por ti De gris Dibujo mi ilusión en un trazo Y yo, y yo aquí Pintándote de gris un cuadro Tengo una sorpresa abierta de cartón Una duda nueva dentro del baúl Tengo una historia Un perro que se llama Balú Tengo una cerveza media sin alcohol Y una fantasía que esta vez va a ser que no Tengo un invierno que me calma y que me enfría ¿Quién tiene un corazón para pintar de amor? Que el mío solo tiene este color Tengo un sol radiante que no da calor Sabanas pegadas y un despertador Tengo tu sombra divatando en el pasillo gris